familia pues hoy les voy a mostrar algo que ama ser salo salo porque le hace morder la mano mamá pues si le encanta morder y lo mas chistoso es que le da mucha risa cuando muerde o sea lo disfruta lo disfruta en serio salo me ama morder será que eres una vampiro salo me dios para participar con otros premios familia es muy fácil entran aquí hasta cuentan con cursos de la elite y nada mas familia tienen que seguir estas 212 cuentas que ellos siguen y listo familia están participando mañana daré la ganadora o el ganador de los audífonos inalámbricos entonces que esperas para participar no te estamos pidiendo dinero nada nada solamente que sigas estas cuentas y listo acá te doy la cuenta ve a participar ya ya mismo es muy fácil familia mañana ya voy a dar otro ganador otra ganadora de pronto hoy dos ganadores bueno no se pero entonces vayan para participar corran a participar todos 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 corran 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 Gracias por ver el video.